Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Sludge de la línea Power of the Primes. Muchos ya tienen a los Dinobots completitos, afortunadamente yo también ya los acomplete. Y pues en otro video vamos a mostrar a Volcánicos. Y pues ahorita vamos a mostrar a este hermoso ejemplar de Brontosaurio, el cual viene en unos colores muy adecuados a la G1. Y quiero hacer hincapié en que estos Dinobots de esta línea me han dejado satisfecho. Yo realmente quería gastar un poco más de dinero en comprarme los de... ¿Cómo se llaman estos? Ah, se me fue el nombre ahorita les digo. Unos Third Party, pero pues Hasbro finalmente nos dio a los Dinobots. Ya los habíamos esperado durante un buen tiempo. Bueno, pues aquí tenemos a este cuate en sus colores clásicos, ya los conocemos. Sigue teniendo aquí plástico transparente. De la manera en que está pintado por dentro y pareciera que... Que tiene una pieza de plástico por fuera, así como eran los G1. Las piernas de acá atrás son de plástico transparente totalmente, pintadas por dentro. La cabeza esta sí es diferente, sí trae todo este plástico. Ahí se puede ver toda una cubierta de plástico alrededor de otro plástico que es el de color dorado. Este es el único que he visto de esta manera. Y se ve bastante bien. Trae pues sus armas. Esta ya la vimos. De hecho, se repite esta arma en dos Dinobots. No nos había pasado antes que nos dieran armas similares. Bueno, no recuerdo ahorita. Y pues su cosa esta que se convierte en mano. Que no sé para qué rayos le pusieron estas cosas inservibles. Bueno, vamos a ponerlas por acá y vamos a proceder con la transformación. No voy a enseñar los modos pie y brazo. Eso ya mejor los vemos en el modo combinado. Lo primero que vamos a hacer es, pues separar, deberíamos separar la cola de acá atrás, partirla en dos. Bueno, ahorita se va a abrir. Ok, ya abrimos esto. Ahí está, ya se separó. Y pues esta transformación es muy similar a muchos, a muchas figuras. Ahora lo que es la cola la vamos a mover hacia atrás y la vamos a poner ahí. Y estos, pues los podemos poner aquí. Trae una pequeña muesca en esta parte de aquí. Esta que se ve ahí. Y pues ahí ponemos un postecillo que está ahí. Que atore. Ahora, pues bajamos aquí lo que van a ser los brazos. Sacamos los puños. Ahí está. Aquí vamos a abrir lo que es la parte del pecho. Ahí así. Y giramos las manos. Bueno, los brazos. Ahí está. Ahora esto lo mandamos hacia atrás. Y ahí queda transformado. Este, tiene toda la pinta del G1. Tanto el modo robot como el modo de, bueno, el modo de juguete y el modo de la caricatura. Estas alitas que trae aquí, pues nos hicieron falta en Snarl. Pero pues no importa. De todos modos se ve bien el Snarl. Y pues ahí está, amigos. Una figura bastante buena. Los plásticos no son malos como otras figuras de la misma línea. Han hecho buen trabajo de detalles. No les sobra ni les falta a mi punto de vista. Tienen pues bonitos detalles aquí. Por ejemplo, estos que están, no son stickers afortunadamente. Y por ahí le había visto otros. No, no tiene. Bueno, ahí están. Este. Vamos a empuñar aquí su arma. Y pues se ve bastante bien, amigos. Articulaciones, pues los brazos los gira completamente. Los antebrazos también los gira completamente. Los puños o las manos, pues por parte de la transformación los puede subir y bajar. Este, los codos, pues los puede doblar hasta 90 grados Fahrenheit. Los puede levantar bastante bien. La cabeza, la cabeza puede girar totalmente. No viene en un ball joint, solamente gira hacia los lados. Las piernas, pues las puede levantar, girar totalmente. Doblar las rodillas hasta este ángulo. Hacia atrás, bastante bien. Por parte de la transformación, lo que es la cintura. Bueno, no exactamente la cintura, pero sí pueden girar las piernas de esa manera. Y pues ahí está, amigos. Este, un Dinobot muy bonito. Vamos a hacerle un acercamiento para que lo vean. Ahí ya. Y este... Tiene su símbolo Autobot ahí. Está bastante pequeño en rojo. No se alcanza a ver bien en el fondo negro. Pero, todos los Dinobots creo que han sido bastante buenos. Vamos a hacer una prueba. Porque Hasbro quiere que usemos estas cosas aquí, en el pecho. Y a mí nomás no me terminan de convencer. Se me hace... Se me hace absurdo, la verdad. No sé qué piensan con esto. No sé. Deberían usar el plástico en cosas más útiles, la verdad. Bueno, pues ahí está, amigos. Este... En comparaciones de tamaño, pues tenemos aquí a este cuate. Que ya se me olvidó cómo se llama. Es el que tengo aquí a la mano. Y pues, este... Ahí está, amigos. Háganse de él, obviamente. Para que completen su... Su equipo de Dinobots. Y pues, ahí nos vemos en el próximo video. Yo soy Trooper y este es Sludge de la línea Power of the Primes. Un Dinobot más de los que queremos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Un Dinobot más de la línea Power of the Primes 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 de la línea Power of the Primes